Yo, yo, oye mi amor, mira mi flow Acá, no quiero decir nada No quiero decir nada Ay, ven conmigo que yo te quiero ver bailando Ay, ven conmigo que yo te quiero ver gozando Esta noche negrita mía Te regaremos nuestra vida Uno al otro a la deriva Hasta el fin de nuestros días, mi amor Miércoles Para un brúper, para un brúper ¡Ey! ¡Ey! ¡No, se me va! Muchachos, yo creo que este caballo está... ¡Sí, me va! ¡Esto! ¡No, no, no! ¡Que vamos, Blanquita! ¡Te digo yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se suelta! ¡Volta! Que se me enganchó ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí vas, Blanquita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue puta en el cable! Ten cuidado. Perdón, perdón. Quítense, coronel. La catómen. El fin del mundo se acabó, che. Se acabó eso. ¿Qué pasó, Lujiquita? Dejen la naraca, hombre. Piden su... Y así será. Opa, no. No, 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 no. Ah! Ah! Usted se ha... Perdón, perdón. Perdón. ¿Qué? Perdón. ¿Qué pasa? Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Qué haces? Un ratito que me desconcentré. Perdón. Sué puta, la oreja no, la oreja no. Era un secreto, era un secreto. ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué? ¿Sabe lo que es? Una copia fotostática del pagaré que le hizo firmar. ¿Copa? Una copia fotostática del pagaré notariado que le hizo firmar Apolinar por los 50 mil francos. ¿Sabe lo que es? Es una copia fotostática del pagaré notariado que Apolinar le hizo pa... Es una copia fotostática del pagaré notariado. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo no soy! ¡Ya lo sabemos! ¡Oh, niño santo! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Bien, gracias! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Estamos diciendo! ¡Bien, huevo! ¡Con clave! ¡Niño santo! ¡Bien, gracias! Nos quedamos esperando. Nos quedamos esperando a ver quién hablaba. Les traigo esto pa' que los niños se distraigan. Ay, qué bestia soy, qué bestia soy, perdón Santos Luzardo se está riendo y después me echan a mí la culpa. Que quede ahí grabado, por favor. Fidel, eres un hombre muy género. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Perdón, perdón, se te ve muy bien. ¿Qué demonios fue eso de besarte con ese traidor delante de todo el pueblo? Porque no me puedo sentar, señores. Claro, pero cuando estoy sentada sobre él, no. Hombre, ¿ya no me visitas, no me llevas mangos? ¿No que éramos amigos? Sí, dos mangos. Vamos a seguir, dos mangos. Marisela, ya deja de mirarlo. Te recuerdo que yo soy su novio. Ya basta, yo soy su novio. No me he visto. No me he visto. ¡Ay! Perdón. No, 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 no. Santos tiene razón. ¡Maricela! Ya, hombre. Concha su padre, eso no mi teléfono. Maricela, feliz cumpleaños. Maricela, mira acá está tu mamá, que ahorita que conteste, se va a saludar. No importa. Me estoy matando con los cables. Hola, Luisa. Hola. Esta es la posa de los suspiros. Ah, perdón. Germacia, ya estás en tu casa. ¡Vamos, vamos! Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 NO PUEDO. NO PUEDO. NO PUEDO. ESE CALLO TIENE MÁS REVERSA QUE ELLANDO. PERDÓN, 3, 2, 3, 2. SE ESTÁ REANDO. NO PUEDO. PERO NO TE RÍAS. DE QUE SORÍES. NO VEGAN A PONER ESE EN LOS MUNDOS. SON CAPAZOS. SON CAPAZOS. SON CAPAZOS. SON CAPAZOS.